Hoy tenemos una convocatoria para festejar el adulto mayor, más bien el Día del Abuelo. Con motivo de la pandemia no pudimos hacer el evento que nuestro alcalde hubiera querido hacer. Entonces lo vamos a hacer en internet, en la página de Facebook que tenemos del DIN Municipal. En esa página se pueden registrar todos los abuelos que quieran participar en este evento que vamos a tener. ¿Los familiares son quienes tienen que apuntar al abuelo? Sí, pueden ser los familiares, como les comentaba, por vía internet o en un número de teléfono que es el 877-129-82. Con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde con una servidora. Se manda por WhatsApp para prevenir que ningún abuelo y ninguna persona se va a contagiar. Los requisitos para inscribirse son su carencial de lector, su INAPAM, un comprobante de domicilio y una fotografía del abuelo que va a participar. Este evento es para premiar al abuelo más grande que se inscriba en este programa que traemos para ellos. La convocatoria inició el día de ayer, 26 de agosto, y termina el 31 de agosto. El primer lugar sería 10 mil pesos, un segundo y tercero con la cantidad de 5 mil pesos.